El Ministerio de Salud nicaragüense, a través de una nota de prensa, detalla que en el periodo que comprende del 22 al 29 de agosto del 2023, se presentaron 12 ciudadanos con COVID-19. La misiva reza que 13 de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 16.033 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.776 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 59 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Asimismo, de acuerdo al Ministerio de Salud, se registraron 143 casos positivos de malaria en los últimos siete días, para una disminución del 17% de casos con relación a la semana anterior. En lo que respecta a caso de leptospirosis, se reporta a cuatro casos confirmados, según la nota de prensa. En la misma, detalla que no se reportan fallecidos en lo que va del año por esta enfermedad. En cuanto a los casos positivos de dengue, aumentaron a un 7%. En este periodo, se registró 3.638 casos sospechosos de dengue y 235 casos confirmados. Además, reportó 1.335 casos de neumonía, para un aumento del 14% de casos en relación con la semana anterior. De las 170 muestras que realizaron para detectar virus de influenza, encontraron 25 casos positivos. En lo que va del año, se registra un total de 949 casos positivos de esta enfermedad. Para noticias 12, Luisa.